Radio Universidad, te quiero recordar que también nos podés escuchar a través de www.fm947universidad.com.ar Bueno, mientras nos preparamos para recibir a una abogada, estamos hablando de Laila Moriterno, que ella es también, si no mal digo, ingresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucmán. Ella, antes de hablar con ella, nos va a hablar sobre niñez migrante y temáticas relacionadas a la protección internacional para las infancias, así como políticas públicas, también para la protección de niñas y niños. Así que quédense escuchando porque va a ser muy interesante abordar este tema. Vamos ahora rápidamente a hablar sobre algo que está ocurriendo en estos días que tiene que ver con este tercer malón de la paz. Ah, bien, bien. Así que vamos a escuchar rápido a Lourdes Albornoz en un audio donde nos va a contar sobre cómo esta unión de pueblos de la Nación de Aguita, junto a los pueblos, a organizaciones sociales autoconvocadas, políticas, sindicales, reciben este movimiento que habla sobre indígenas que están reclamando frente a esta reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Escuchamos entonces a Lourdes Albornoz explicando un poco sobre este tema. Gracias. 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 Lourdes Albornoz Gracias. 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 Gracias.